Julio conduce, Julio va. La falta de partituto, derribado, Andrisi. Y tarjeta roja, directa, para Leander Díaz. Afuera el número 9, se queda con uno menos el conjunto de Tucumán. De aquí abajo lo que se vio es que lo pisó. Había quedado sentido en el piso Andrisi. Con el juego detenido, la agresión. El jugador de atlético que, promediando el primer tiempo, se queda con uno menos. ¿Qué te pasó, Mateo? Repasamos, Andrisi le gana la posición. Y cuando queda sentido en el piso, ya bien cobrado. Ahí acusa el volante. Pero es la falta. Y luego, sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!